Hola hermosas amigas, bellas y virtuosas en este videito Bueno, esto fue una petición que me hizo Vanessa Complaciéndola porque ella siempre ha sido una suscriptora fiel Lleva varios años, yo creo, ya conmigo en el canal Y bueno, ella me pidió que por qué no hacía un tutorial Utilizando la paletita de BH Cosmetics Así que voy a utilizar esta Esta es la Smoky Eyes Y bueno, vamos a ver qué sale No tengo así nada muy planeado Vamos a ver qué va fluyendo Esta es la paleta, yo ya se las había mostrado en el haul Para las chicas de Panamá, esta la consiguen aquí en Moist Accessor Eyes Lo que yo hice para adelantar un poco fue, bueno, hacerme las cejas Y aplicarme un poco de este primer en el rostro Voy a aplicar en todo el párpado el Paint Pot de MAC Este me encanta porque es súper suavecito y desliza bien chévere en el párpado Y lo puedo aplicar perfectamente con el dedito Voy a aplicar una sombra color piel en todo el párpado Para sellar un poco el primer que puse Voy a tomar este color que está acá Que es como un fuchsia Y esto lo voy a poner aquí Como mi color de transición Y me voy a hacer algo así bien colorido Para este maquillaje estoy utilizando las brochitas de Eco Dolls Que me gustan bastante, son bien bien suavecitas Ahora voy a tomar este color que es Y este lo voy a aplicar con un pincel así que sea más pequeño Para que quede bien dentro de la cuenca Marcar bien mi cuenca Y lo bajo un poco aquí a la esquina externa En forma así como de V Ahora con un pincel que sea más planito o sintético Tomo esta sombra que es brillantita que está acá Y esta sí la voy a aplicar así como a toquecitos Sobre todo mi párpado móvil Ahora difuminamos un poco esta parte de acá Para que se unan y no haya como una rayita Dividiendo esto Y aplico otra vez otro poquito Esta sombra Es una sombra así como perladita Un rosa perladito Ahora con una brochita de detalle Tomo este que es el vino tinto Y voy a marcar más esta partecita de acá Y la llevo así Hacia adentro Y así De la esquina externa la voy llevando hacia adentro Tomo el pincel que utilicé con el tono que era rojito Y sin untarlo de más sombra Lo repaso un poquito Por encima de la que estoy aplicando de detalle Y hago lo mismo en este lado Me ayudo con Una brocha para difuminar Y vuelvo a mi brocha de detalle Y tomo más color vino tinto Y este lo llevo así suavecito Como en circulitos Me desplazo de aquí Hacia adentro Y repaso otro poquito La sombrita brillante Por si acaso Tomo ahora de esta sombra Con el pincel de detalle Y delineo el párpado inferior Delineo la línea del agua Con este lápiz negro de Prestige Ahora voy a hacerme el delineado arriba Ahora sí voy a terminar el resto de cara Para poder al final poner las pestañas Para mis ojeras voy a utilizar Este corrector de Catrice El Camouflage Que me gusta muchísimo Tienzando la esponjita de Ecotols Voy a estar utilizando Esta base de Covergirl Que selle mi base Con este polvo translúcido Que me gusta muchísimo Bueno lo único es que Este no es un polvo ideal Para fotografía Porque si hace rebote Pero como yo me estoy maquillando Para estar aquí en mi casa No importa voy a usar ese Porque no voy a usar el de RCMA Solo para este ratito Así que este por eso Pero tengan en cuenta Que si es para una vacación especial Donde se van a tomar fotos Este no es un polvo Que deben usar para eso Mi contorno lo voy a hacer Con este de Physician Formula Medium to Dark Este bronzer me gusta mucho Porque hace mi contorno Pero me da un aspecto Como más natural Por así decirlo No sé Voy a utilizar el rubor Dolce Pink De Milani Y este iluminador De Catrice El 010 Light Infusion Es bien lindo Este iluminador Súper bonito Súper bello Lo voy a hacer Un poquito aquí No me lo pongo acá Porque mi nariz De por si ya es gordita Así que lo evito acá Y prefiero ponerme Solo un poquito Ahí Ya Y sin untar más La brocha Me aplico acá un poquito Y un poquito acá Voy a utilizar Este labial De Revlon Listo Ya solo me voy a aplicar Con el mismo iluminador Que usé Una gotita aquí Para iluminar Bueno ya así Ha quedado Mi maquillaje Es una paleta Que me gusta Bastante Se pigmenta Muy bien Y pienso Que se les puede Se le puede sacar Mucho partido Porque Con eso Se pueden hacer Varios looks En cuanto al labial Pienso que Pueden escoger El color Que ustedes Deseen O el que más Les guste combinar Con este maquillaje Este labial Y estoy encantada Con él Me gusta muchísimo O sea A mí por lo menos Me gusta En mis labios Sentir este labial No me seca Se ve mate No se siente mate Se ve mate Pero me encanta La sensación En mis labios Cuando lo tengo puesto Así que por eso Lo quería usar En cuanto a las brochitas Que usé Que fueron las de Cotol Son excelentes Súper recomendadas Son buenísimas Suavecitas A la hora de aplicar Son 100% Son reciclables El bambú es reciclable Así Único que si no me convenció De mucho Fue la esponjita Que utilicé La sentí mucho mejor A la hora de ayudarme A difuminar el corrector Que fue esta partecita De acá Pero en cuanto al resto No se me pareció Un poquito durita En cuanto a mis Pestañas postizas Yo utilicé Este pegamento Este pegamento A mí me funciona Súper bien No he tenido problemas Con él Se lo compré En supermercados El Rey Bueno amigas Espero les sirva Este tutorial Para las que tienen Esta paletita Ya tienen un look más Para hacerse con ella Un beso bien grande De todas Que el Señor Me las bendiga Grandemente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!